Bueno, yo le digo algo, tanto se llena la boca, los equipos grandes con los scouting de jugadores, Carneiro vino por nada a Liverpool, y mire la diferencia que hace, es un jugador que perfectamente podría jugar tanto en Pañarol como en Nacional. Un jugador que estaba jugando en el fútbol brasileño, estaba jugando en Sao Paulo, no me quiero equivocar, pero es un jugador que venía de una liga de la mejor de América, con un ritmo impresionante, y que en Liverpool lo está derropiendo. También estuvo casi un año sin jugar por un doping positivo, ¿no? Así es, tuvo un doping positivo, se lo sancionó con un año, pero volvió de una muy buena manera, y ahora está en uno de sus mejores momentos en su carrera. Conocemos a la joyita Carneiro, porque aparte, hemos sido compañeros de un primo de Carneiro, y lo conocemos a la joyita, gran jugador, también sabemos de qué equipo es hincha, no le vamos a decir, pero es un equipo grande también de camiseta raya. Ah, mire usted, no sabía eso. Sí, 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 la joyita Carneiro sí. Pero bueno, la verdad que es un gran jugador, estuvo hasta en selecciones, Uruguayas, Carneiro también, tanto scouting de los grandes, pero se le escapan a estos jugadores, que llegan a su equipo menor y ya terminan rompiendo. Es una mentira eso del scouting, porque Peñarol tiene y mirá cómo le va. Bueno, va a ejecutar el tiro penal a la Almedina, para el equipo de Liverpool que quiere seguir la punta del campeonato. En el arco de Cerro Largo, Lucero Álvarez, acá viene la orden de Gustavo Tejera, y pita el árbitro, uno, dos, tres, ¡tiro al gol! ¡Gol de Liverpool! ¡De Liverpool que quiere copa! ¡De Liverpool que quiere campeonato! ¡De Liverpool que es el puntero! ¡A la Almedina, camiseta número 10! Tiro cruzado abajo, hacia el palo opuesto se tira Lucero Álvarez, el 45 del primer tiempo, ¡Gana la visita, gana el puntero, gana el Liverpool 1-0! ¡Fútbol Centenario! Bien rematado el penal por el jugador Alan Almedina, el arquero Lucero Álvarez para su izquierda, el penal para la derecha, bien pateado por el jugador de Liverpool, que se pone en ventaja el conjunto de Belvedere, y suena y sueña con este torneo de apertura. ¡Fía tarde! En la ciudad de Melo, Cerro Largo, ahora la llovina paró un poco, pero la verdad que la tarde está espantosa, la verdad hay que decirlo. Maneja la pelota Liverpool, la maneja Lemos, Lemos que juega bien para atrás, para el Tofi Hernán Figueredo, Figueredo que vuelve a jugar para Lemos, Lemos que juega cortita y bien para el Medina, y ojo con esto, la pelota para Cayetano, Cayetano para Medina, el centro va al área, en el buen cambio frente apareció el Fede Pereira, que juega, y lo tiene el Tofi, ¡le pegó Carneiro! ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool la joyita, la joyita Gonzalo Carneiro, después de un pifie, de Tofi Figueredo, la encontró Carneiro, la mandó a guardar de pierna zurda, en 60 del segundo tiempo, acá en Cerro Largo, gana la visita, gana el puntero, Liverpool 2, Cerro Largo 0, Carneiro, ¡Fútbol Centenario! Buena jugada del equipo de Jorge Bava, que lleva la pelota de lado a lado, Alan Medina cambió de frente para el jugador, número, Federico Pereira cambió de frente, para el jugador, Rodrigo Rivero, después, el Tofi Figueredo, que intenta, patear al arco, le queda, suave el tiro, le queda, a Carnero y gol, así que pasa a ganar 2 a 0, Liverpool y sueña, y sueña, y sueña con el torneo de apertura. Y vamos a estar con Mateo, termina el partido, nos clavamos un par de musas, ahí en el hornero, y nos venimos para Montevideo, le va a pegar tiro libre, le va a hacer Cerro Largo, le pueden pegar el arco, y ojo con esto, hay que ver qué pasa, el tiro, ¡Palo! ¡Pego en el palo! ¡Pego en el palo! ¡El rebotador! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Del equipo de Cerro Largo, Ergas! Finalmente Robert Ergas, que no había salido, la mandó a guardar desde, no sé, 40, 50 metros, no sé de dónde fue la cuestión, de que la pelota entró mansita, pegó en el palo y entró, en 86 del segundo tiempo, descuenta Cerro Largo, Cerro Largo 1, Liverpool 2, Ergas, ¡Fútbol Centenario! De 50 a 60 metros, Robert Ergas pone el descuento, para el equipo Arachán, en una jugada entreverada, porque el tiro libre, pegó en el palo, fue un tiro tan fuerte, que llegó a cuarto de cancha, pasando cuarto de cancha, Ergas la agarró, le pegó, pasó la mitad de la cancha, así que Cerro Largo, se pone a uno, se pone a partido, para darle emoción al final.